Ahora sí te lo hiciste. Le preparaste a cada quien lo que le gusta. Muchísimas gracias. Bueno, pues voy por los nuestros y así comemos todos juntos. ¿Va? ¿Ya vieron cómo Laura no es una mala persona? Pruébalo. A ver, ¿qué tal está? Mami, ya llegué. ¿Ya estás lista para irnos a desayunar? Ya. Solo te estaba esperando, hija. Estoy viendo si llegaron los estados de cuenta. Después te los doy. Vámonos ya. No, mamá, de una vez. Te prometo que ya voy a notificar mi cambio de domicilio. ¿Qué es esto, mamá? No, nada. Vámonos. No. ¿Cómo que nada? Es evidente que te están exigiendo un pago que no has hecho. Te pido que por favor me lo digas. Tiempo atrás tuve que hipotecar la casa y lamentablemente no he podido hacer los pagos de las últimas mensualidades. Si no me pongo al corriente en estos últimos meses, voy a perder la casa. ni con todos mis ahorros voy a poder pagar la deuda de mi mamá. Ojalá me puedan hacer un préstamo en la inmobiliaria. ¿Qué? ¿Todo bien? Tengo que pasar estas cantidades decimales en fracciones, pero no entiendo. Yo siempre, siempre me hice bolas con esos ejercicios. ¿Te ayudo? ¿Tú qué vas a saber? Pues, como te acabo de decir, siempre me hice bolas con todos esos ejercicios. Así que los tuve que aprender muy bien para poder pasar el año. Es más, me aprendí un truco para dejar de batallar. ¿Te lo enseño? Ok. ¿Sí? ¿En cuál vas? En esta. Ok. 2, 2, 8, 5, 4, 4. Niños, ¿cómo les fue? Bien, ma. ¿Terminaron la tarea? Yo sí, no me faltó nada. Muy bien. A mí me faltó pegar unos dibujos que tengo que bajar de internet. ¿Me ayudas? No, claro que no. Eso lo tenías que haber hecho en casa de papá. Yo estoy muy cansada. Pero, ma... No, 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 no empieces a rezongar. No te voy a ayudar. Tú tenías que haber hecho la tarea completa. Ven, estrella, yo te ayudo. Verás que no nos vamos a tardar. ¿Qué te preocupa? Que mi mamá está a punto de perder su casa porque no ha pagado la hipoteca. ¿Y debe mucho dinero? Sí. Es una cantidad considerable. Y me daría mucha pena que se perdiera esa casa porque por muchos años fue mi hogar. Sí. Tenemos muchos recuerdos, gente. No te preocupes. Vamos a buscar una solución. Tendría que pedir un préstamo en mi trabajo. Ojalá me lo den para que mi mamá no pierda su casa. Ven, trate de descansar. Ven, ven, ven. ¿Qué es ese pastel? Ah, pues porque vamos a festejar que hace un año nos conocimos. ¿A poco ya llevas un año casada con mi papá? No, apenas llevamos unos meses. Pero hoy cumplimos un año del día que los conocí por primera vez. Y lo quiero festejar con ustedes. No entiendo, ¿qué quieres festejar? Pues que ustedes ya forman parte de mi vida y ahora todos somos una familia. ¿Quieres? ¿No partimos? ¿Sí? Oh, wow. ¿Quieres un pedacito? Sí. ¿Quieres, Arturo? Buenísima cequilla. Ahí va. ¡Guau! ¿Quieres? ¿Te doy una cereza? Sí. Va. Pásame tu plato. Eso. Y ahora un pedacito para mí, ¿verdad? Arturo, me estaba acordando del pastel que nos dio esta Laura. Sí o no que estaba delicioso. Sí, pero la verdad me sacó mucho de onda que se haya acordado el día que nos conocimos. Sí, yo ya ni me acordaba. Pero, ¿te acuerdas que hasta me dio este unicornio que está súper bonito? La verdad es que se ha portado muy buena onda con nosotros. A mí este me dio su número de teléfono por si tenía dudas en mi tarea. Y nos hace comer nuestra comida favorita. Tal vez no es tan mala como creemos. ¿Qué estás diciendo? Esa mujer es mala. Muy mala. No puedo creer que mis propios hijos me den la espalda por culpa de esa maldita mujer. No puedo creer. Jamás me imaginé que ustedes me fueran a traicionar a mí. Yo soy su mamá. ¡Eres una traidora! ¡Eres un traidor! ¡Son unos traidores! Sigo sin entender por qué pagaste la hipoteca. Se trataba de una cantidad importante. Pero más importante es el bienestar de Laura. Ella estaba muy preocupada por esta situación y quise darle esa tranquilidad. Además, en esa casa están todos sus recuerdos y no iba a permitir que se perdieran. Muchas gracias, Fabián. De verdad te lo agradezco. Y por supuesto que te iré pagando como pueda, ¿sí? No es necesario. Cuando le platique a Laura lo que está pasando, su sonrisa y su tranquilidad, será mi mejor recompensa. Aquí espero a los niños, Clarita. Gracias. Vengo por los niños. Aprovechalos porque es la última vez que te los vas a llevar. ¿Qué tontería estás diciendo? Ninguna tontería. Me ofrecieron un trabajo en Saltillo y obviamente van conmigo. ¿No te puedes llevar a mis hijos? Por supuesto que sí. Son menores de edad y tienen que estar con su mamá. ¡Y su mamá soy yo! ¿Sí te acuerdas? Pero la custodia es compartida y no voy a permitir que te los lleves de mi lado. Pues me los voy a llevar, quieras o no. No quiero discutir contigo, Berenice. Antes de comenzar una guerra legal, dime qué es lo que quieres para sacarte esa tonta idea de la cabeza. Que te divorcies. Eso no lo voy a hacer. No hay ningún motivo para separarme de Laura. Es una mala influencia para mis hijos y no la quiero cerca de ellos. Así que si no te vas a divorciar, prepárate, porque esto va a ser la guerra. Y te voy a destruir. ¿Qué tienes? Desde que regresaste con los niños, eso está muy callado. No te dije nada frente a Arturo y a Estrella, pero Berenice acaba de declararme la guerra. Sí quiere llevar a mis hijos fuera de la ciudad. Pero no tiene derecho de apartarlos de tu lado. Lo sé. Pero también sé que Berenice no se va a detener. No me queda otra opción más que pedir la custodia total a mis hijos. Voy por ello, señor. Gracias. Buenos días. Vengo por los niños. Por supuesto que no te los puedes llevar. Y menos después de tu chistecito de haber ido al juzgado. Tú me obligaste. Nunca sé cómo vas a reaccionar. Y no puedo permitir que te los lleves de mi lado. Ya verás que sí. Y por el momento no los podrás ver hasta que un juez me obligue a lo contrario. Adiós. ¿Qué me ven? ¡A sus cuartos! ¿Y los niños? Berenice, no me dejará verlos por lo de la custodia. Pero no tiene ningún derecho. Ya lo sé. Pero no quise armar una escena enfrente de ellos. Lo que más me duele es que ellos van a ser los más perjudicados por estar en medio de esta guerra. Pero no voy a permitir que se los lleven de mi lado. ¿Qué demonios haces aquí? No voy a pedirte. Y por favor que no apartes a los niños de Fabián. Él los adora y los necesita. ¿A ti qué te importa? Me importa porque no quiero ver sufrir a Fabián. Y también porque le tengo cariño a Arturo y Estrella. Berenice que les dolería estar lejos de su padre. Vete de aquí. Quiero a mis hijos lejos de Fabián. ¡Lárgate! ¡Lárgate! No te conviertas en la mala de esta historia. ¡Mamita! ¡Por favor, no lo atimes a Laura! Sí, mamita, por favor, no lo hagas. Eres una infeliz. Tu hiciste a mis hijos en mi contra. Por favor, escúchame, no compliques más las cosas. Vete, te voy a matar. No, por favor, Laura, vete. Por favor, vete. Suéltame. Esa infeliz ya se largó. Nunca se vuelvan a meter. No lo vuelvas a defender. ¡Nunca! ¡Nunca! No debí dejarlos solos. Ay, por mi estrella. Por favor, virgencita, que Berenice no se desquite con ellos. Y también te pido que entienda que con su actitud solamente está empeorando las cosas. Por eso te ruego, madre mía, que Berenice acepte que está haciendo mucho daño. No solamente a Fabián, que es un gran hombre. También a sus hijos, a los que ha puesto en medio de esta guerra. No. 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 ¿Qué tienes? No. Extraño mucho a mi papá. No. Ven. Tengo una idea. Vamos a esperar a que mi mamá se duerma y nos vamos con mi papá, ¿ok? Hasta mañana. Tan pesado ha estado el día que olvidé cargar mi celular. Licenciado. ¿Qué pasa, Aldo? Nos están esperando. Ok. Vámonos. Oye, ¿estudiaste bien lo de la presentación? Sí, señor. ¿A dónde creen que van? A casa de mi papá. Ustedes no van a ningún lado. ¡Súbanse! ¡Súbanse! Por favor, mamá. Háblale a mi papá o a Laura para que vengan por nosotros. ¿Quieres que esa desgraciada venga por ustedes? ¡Eso jamás va a pasar! Vámonos. Vámonos para que nunca los vuelvan a ver. ¡Súbanse! ¡Vamos a irnos! ¡Ahorita mismo! Juntito, papá. Juntito. Juntito, papá. Juntito. Arturo, ¿todo bien? Tienes que venir por nosotros. Es que mi mamá nos quiere llevar lejos. ¡Traidor! Arturo. Nadie. Nadie va a impedir de seguir conmigo. ¡Nadie! ¡Nadie! Ay, entros... Fabián, algo está pasando. Te voy a casa de Berenice, ojalá puedas llegar pronto. Tenemos que huir. Vamos, vamos, cállense, cállense y corran. No discutan conmigo, tenemos que huir, tenemos que irnos muy lejos, muy, muy lejos. Vamos, no pongan más. Cállense, no discutan conmigo, nos vamos a ir. Nos, nos tenemos que... ¿Qué haces? ¿A dónde van? Muy lejos de ti. Mejor acabo contigo, y así yo no tengo que ir a ningún lado. Muérete, maldito, muérete. Maldito, muérete. Por favor, mamá, déjala. Muérete, maldito, muérete. Muérete. ¡Mamita, no! Tuvimos que amarrar a la señora a la cama y sedarla para poderle curar la herida de la cabeza. Berenice es una mujer impredecible, pero nunca pensé que fuera tan violenta. Hay que hacerle un diagnóstico más detallado, pero por su comportamiento pareciera que la señora sufre de bipolaridad. ¿Qué? Pero si yo estuve casado con ella y nunca me di cuenta de eso. O a lo mejor sí, solo que lo interpretaba como que era parte de su personalidad. Y con el estrés vivido provocó este episodio de psicosis. Pero les repito, el diagnóstico correcto se los tendría que dar a un psiquiatra. ¿Me permito? Muchas gracias, doctor. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres denunciar a Berenice? No, no podría hacerle eso a tus hijos. Sufrirían mucho si la encerrar por atacarme. Muchas gracias. Te prometo que Berenice tendrá el mejor tratamiento posible para que no vuelva a ser un peligro. Sobre todo por ti y por tus hijos. Ella tiene que estar bien para que ya no exista ninguna guerra. ¿Entonces de verdad ya no vamos a ver a mi mamá? No. Mira, estará bajo observación médica. Y una vez que la estabilicen, el doctor determinará si puede regresar con nosotros. No te preocupes. Su mamita está enferma, pero por eso hay que tenerle mucha paciencia. Porque a pesar de su enfermedad, ella no ha dejado de amarlos. ¿Entonces por eso mi mamita se ponía así? Pero eso no lo hacía mala. No, 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 para nada. Pero mira, ya está siendo tratada. Y muy pronto las cosas van a mejorar. Ven acá. Ven acá. Todo gracias a Laura, que ella evitó que mi mamita nos llevara lejos de aquí. Por ella vamos a poder seguir juntos para que todo mejore. Y siempre va a ser así. Porque siempre nos va a unir el amor. Y ya no estarán en medio de la guerra. Dicen que cada cabeza es un mundo y es una verdad. Cada persona vemos las cosas de manera diferente por la forma que tenemos de pensar. Y eso no es malo. Pero algunas personas pueden tener alteraciones en la mente que los aleje de la realidad, como pasa con la bipolaridad. Por eso hay que detectar estos trastornos a tiempo. Para que sean controlados y así evitar poner a los niños en medio de la guerra. Y ya no estarán en medio de la guerra. Y ya no estarán en medio de la guerra. Y ya no estarán en medio de la guerra. Y ya no estarán en medio de la guerra. Y ya no estarán en medio de la guerra. Y ya no estarán en medio de la guerra. Y ya no estarán en medio de la guerra. Y ya no estarán en medio de la guerra. Y ya no estarán en medio de la guerra. Y ya no estarán en medio de la guerra. Y ya no estarán en medio de la guerra. Y ya no estarán en medio de la guerra. Y ya no estarán en medio de la guerra. Mi novia, a ver, ¿no nos la presentas o qué? Mi novia es. Papá, estás en la crisis de los 60. Lo normal es comprarse un descapotable. ¡No! ¡Ay, bueno, ya! ¿Me hacen niña? ¿Acaso son mis hijos? ¡Ay, no, no, no!